Jajaja Puto Miguex En plan, WTF no? Cómo se participa En la descripción Antonio Le voy a hacer un pity en tu honor de los 3 Bueno, aún no he llegado Bueno, bueno, cuando me lo acabe habrás llegado 98 97 Oh 96 F 97 Cómo uno hace para tener código creador Tienes que tener mil subs de pro Y luego enviar un correo O mil subs o mil Seguidores en Twitter o Instagram Ojo, 299 Nos falta uno Ahora me llama mi hermano, tío Ahora no puedo contestarle Ojo Como hay copyright en Youtube Pues yo pongo la música, gente ¡Vamos! Puedes poner música, tío Te paso una playlist ¿Has llegado? ¡Siguimos! ¡Siguimos! ¡Cara llamativa! Espera, cara llamativa Tengo que sacar esto En plan, con el pico, ¿no? Es que no sé cómo poner cara llamativa, básicamente Pero muchas gracias, gente Igualmente, ahora pongo la cara a Smigex Pero... Muchísimas gracias a las 3.000 personas que... Que os habéis suscrito, tío La verdad que no pensaba que llegaríamos tan lejos, tío Sinceramente Jodo Este... Este directo te lo ha dicho el Migex Y tú Ya, 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 ya Migex me lo ha dicho, eh La verdad He subido casi 70 Muchísimas gracias 63 Se viene Jaja ¡Siguimos, tío! ¡Siguimos! ¡Grande, Diego! ¡Grande! Cuando ha salido también lo de Youtube Voy a hacer... Un clip ¿Cómo se hacen clips? En el gestor del directo Ah, vale, pero es que... Es que es una verga Es que ayer quería hacer un clip ¡Buah! Muchísimas gracias, gente Ostras, ahora se me ve doble A ver, voy a... Voy a recargar la página Que sería un 3K debajo En vez de 2,9 Ahí, 3.000 ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Jajaja Efe No puedo poner ninguna cara, Migex Mira el contador ¿Qué está pasando? ¿Por qué me troleáis? Me estáis troleando Me estáis troleando Me estáis troleando Vale, aquí sí, ¿no? En principio En principio Pon la cara No puede poner la cara Efe Ya, ya ves Vamos, ahora sí Ahora sí De nuevo Muchas gracias Ya no es tan emocionante Como la primera vez Pero, guay En plan ¿Qué cara ¿Qué quieres que Que te ponga, Migex? Joder, otra vez Ah, win Esto va a ser una montaña rusa De emociones Muchas gracias, gente Se agradece un montón Aunque bajemos Hemos llegado Ya está, o sea He llegado ahí, ¿sabes? Me da igual Como si ahora bajan mil Que es imposible que bajen mil de golpe Pero mejor no digo nada Y me callo Gracias, Yamita Gracias, Yamita Te has portado muy bien Te has portado muy bien Para, para Para Que ya te he dado comida Joder Qué ansiosa